A continuación Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Saludos motero para nuestros televidentes Soy José Velázquez Pereira El defensor de los motociclistas De la familia del transporte Somos un poder en contra de los poderosos Que abusan del poder Gracias a Dios Estamos para llevarles el programa número uno De la televisión santandereana Así muchos se mueran de la cobarde envidia Pero es que estamos bendecidos por Dios Primero que todo Porque el horario es el horario En que todas las personas están descansando En que según las encuestas de IVOPE Y de los centros nacionales de consultoría Y demás encuestadoras Es la hora en que más televisores hay encendidos Y es la hora en que más miembros de la familia Están viendo esos televisores encendidos Entonces Nosotros le ofrecemos un producto Bueno ¿Por qué? Porque son noticias de actualidad Comentarios de actualidad Cosas que a usted le afectan Y en el lenguaje que a usted le gusta Escuchar y decir las cosas Por eso es que este programa Inclusive nos llevamos por encima de las novelas Bendito sea Dios Inclusive por los periodistas Y buenos ¿Buenos qué? Buenos televidentes y buenos realizadores Que Reconocen en este programa Uno de los mejores de los más vistos Inclusive se atreven A pasarnos cosas Que ellos no pueden pasar O que no se atreven a pasar Yo sí Sin miedo las digo aquí Por eso les digo Seguimos en impacto No, vamos a comenzar de una vez Que Para evitar el paro agrario Dice el Banco Agrario Que va a congelar Los créditos A cerca de 4 mil campesinos A cerca de 4 mil productores En Pidecuesta Un desacato al municipio Por la invasión En una finca privada Pues Podría llevar a algunos funcionarios De ese municipio a la cárcel De la alcaldía Un muerto Y tres heridos En diferentes accidentes De tránsito El girón En la vía Pamplona Y en el barrio San Francisco En la fatídica Carrera 25 Con calle 11 En Florida Blanca El alcalde anunció Que las fotomultas Podrían caerse En contrato De acuerdo con lo que presente El resultado De la mesa de concertación Que se realizará El próximo lunes La agencia nacional De televisión Anunció en Bucaramanga Que muy pronto Se va a apagar La televisión análoga Y se va a encender La nueva televisión digital En Colombia Otro líder comunal Fue asesinado En el norte La alcaldía de Bucaramanga Los tiene desprotegidos Llaman cuatro líderes Y ninguno de ellos Tiene protección Todos luchan Por la seguridad En sus barrios Y pero no hay que callar Hay que seguir valientemente Contra esas bandas De microtráfico Contra los formadores Y los viciosos Que siguen haciendo De las suyas Capturado Capturado un profesor universitario A quien le encontraron Cerca de cuatro mil Fotografías y videos Donde aparecen niñitos Hasta de seis años Teniendo Siendo obligados A tener relaciones sexuales Se lo están Envejámenes Le voy a mostrar La cara de ese Belleza de profesor De sesenta y un años Que es casado Y tiene hijos Además Se imagina Quienes lo van a visitar A la cárcel Y la vergüenza Que está sometida Esa familia La mamá Los hermanos Y los hijos Que vergüenza La afrenta En que va a tener A su familia Este tipo La pirámide En Goldes No está autorizada Para captar dinero Dice la superintendencia De financiera Y también La superintendencia De sociedades En Goldes Es una captadora ilegal Dice la señora De la superintendencia En Sabana de Torres Me gusta que los niños Celebraron El día de los niños En una reserva natural Al lado de muchos animalitos Y de cuidado De la naturaleza Y del medio ambiente En contrato De las fotomultas El cambio de clima Que puede traer Consecuencias graves Para la salud De los niños Y de las personas Y la colonización De Juan Pablo II Comenzamos con la primera noticia Mírenla aquí La orden de captura Contra este sujeto De 34 años Se fundamenta En un homicidio Que cometió en 1999 En precedencia De la hermana La víctima En lo referente A un homicidio Que ocurrió En el año De 1999 En el barrio Gaitán Donde con arma blanca Pierde la vida Un lugareño Es así Que una hermana De la víctima Declara Y fue la pieza clave Que se tuvo en cuenta Dentro del proceso De judicialización El sujeto Lleva 15 años Huyendo de la justicia Y en su contra Ya figura Una pena A pagar De 15 años De prisión Es importante Es importante Decirle a todos Los ciudadanos Que con base En la denuncia Es que realmente La policía nacional La fiscalía Los jueces Toman las decisiones Para poder probar La comisión De delitos La policía Destaca Que durante El ocurrido 2014 Han sido Capturadas 61 personas En el área Metropolitana Solicitadas Por el delito De homicidio De nada Ese tipo Bien Porque la captura Creyó que Porque Desde el año 2009 Llevaba ¿Cuántos años? Del 2009 Al 2014 5 años Que No lo habían capturado Y creyó que era La abeja Y el arrecho Y todo Porque había matado A otra persona Delante de la otra Y lo capturaron Pero bueno Yo lo único Que les voy a decir Ahora es que El próximo 29 de abril Que es el próximo Martes Va a haber Paro Nacional Agrario El gobierno Está por todos Los medios Tratando de evitar El paro agrario Pero es que Los campesinos No le han cumplido Ni aún en elecciones Que deben cumplir No le han cumplido Los campesinos ¿Por qué razón? Porque las carreteras Están acabadas Las vías veredales Por donde sacan Los productos ellos Le deben a los bancos Y los bancos Ya prácticamente Les tienen embargadas Las fincas Además La inseguridad Que hay Además No tienen escuelas Y si tienen escuelas No tienen profesores No tienen puestos De salud Y si tienen puestos De salud Tampoco tienen médicos Ni enfermeras Ni una pastilla De aspirina Ni un Ni un vendaje Ni un espadrapo Para curar una herida Nada Entonces por eso También van a parar Los campesinos Sin embargo El banco agrario Dice que Que les congelan Los créditos O sea No les cobran Los intereses Por un año Acerca de 4 mil Campesinos De Santander Con el propósito De que no hagan El paro agrario Los beneficios Se otorgarán Gracias a Alfonso Del Fondo Nacional De Solidaridad Agropecuaria Los primeros favorecidos Serán los pequeños productores De café Maíz Papa Fríjol Cacao Leche Arroz Palma de aceite Algodón Balano Y Plátano Básicamente Van a recibir Un alivio Consistente En que Créditos Hasta 20 millones De pesos Que Se encuentren En mora Entre el Primero de enero Del 2012 Al 31 de agosto Del 2013 O aquellos Que hayan sido Reestructurados Hasta el 17 de diciembre Del año anterior Podrán acogerse A este programa Además Se generará Una tarjeta De crédito Para la compra Única de insumos Con un plazo A 12 meses Para el pago Pero este beneficio De la venta De la cartera Tiene otras buenas nuevas Eso les va a permitir Que Estos créditos Van a tener Un periodo muerto De tres años No tendrán Que pagar intereses Y tendrán Se extiende El plazo A 10 años Y van a tener Una tasa Que es un regalo El presidente Del Banco Agrario Lamentó Las situaciones Ambientales Que deben enfrentar A los productores Del agro Cuando llueve O cuando deja Llover Una de las personas Que más se preocupa Es aquel Que dio el crédito Porque para nosotros El éxito No es hacer utilidades Es que A los pequeños Medianos agricultores El país Les vaya bien Finalmente Dijo que En Norte De Santander Se han generado 3.000 soluciones De vivienda rural Para el sector Del catatumbo Y se esperan 3.000 más Para Santander Pues ojalá Les cumplan A los campesinos Porque así como Están las cosas Los campesinos Siempre les prometen Les prometen Les prometen Y no les cumplan Les maman gallo Dios quiera Que les cumple Pero mire Hay unos campesinos Que viven en una finca En Piedecuesta Por el lado Del río Manco Cierto Que eso queda Por cerca A pescadero Pues ¿Qué pasa? Pues resulta Que llegaron Unos invasores De esos malditos Que llegan Que dicen Que son disque Desplazados Pero ya todo mundo Sabe que no son Desplazados Sino que son muchos Que tienen casas Que invaden aquí Que invaden allí Viven en ese negocio Se asocian 4 o 5 De la misma familia Vamos a invadir Tal parte Corren las cercas Dañan Dañan lo que sea Dañan áreas De reserva forestal Se meten a fincas privadas A invadirlas Y el gobierno No dice nada Le pusieron demandas Al municipio Le dijeron al municipio Para que hiciera Pero el municipio No hizo nada Entonces Le metieron En una acción De desacato Y muchos Alcaldes De Piedecuesta Y funcionarios Y policías Incluyendo Que fueron informados De esta situación Que no hicieron nada Serán denunciados Penalmente Y podrían ir a la cárcel Por desacato Los demandantes Confirmaron el fallo Contra varios funcionarios Del municipio Garrotero Autoridades ambientales Y de policía De la región Por la omisión De acciones Para evitar Estas circunstancias Donde les dan Donde les dan Unas órdenes Que no impartieron Que no cumplieron Y que por ende Se declaró Zona de desplazamiento Forzado Ya que se metieron En una finca Dañaron una sede Recreacional Piscícula Unidad productiva El SENA Certificada Esta gente Está sentada Allá A orillas del río A cinco metros Del río Lato Los otros Sonora poseedores De estas tierras En la ribera Del río Lato Quienes reiteraron El despojo De sus predios Y la invasión ilegal Reiteraron Su advertencia Sobre la alta vulnerabilidad Y el riesgo Que corren las familias Ubicadas En estos asentamientos Nos encontremos Desplazados De nuestra propia Casa Nuestra propia Morada Y que hoy Exista Gracias a ellos Un asentamiento Ilegal Unas viviendas Subnormales Sin ninguna Norma urbanística Ni planeación Y a la orilla Del río En zona de alto riesgo Porque gracias A las avalanchas Que se avecinan Y al invierno Vamos a darnos cuenta Que estas personas Están en riesgo Inminente Y todo en las narices De los De los accionados Que fueron los señores Servidores públicos Estas personas Han insistido Que han puesto en conocimiento Esta situación A las autoridades En reiteradas oportunidades Pero que estas Han hecho caso omiso Ve Y ojalá De verdad Metan a la cárcel A esas personas Porque Increíble Que vengan A invadir Y los invasores Ni les inicie El proceso judicial Ni los denuncien Penalmente Por invasión De los funcionarios Del municipio Y de policía Y que a pesar De que las personas Los dueños De las fincas Denuncian Resulta que Los funcionarios No hacen nada Yo si estoy de acuerdo Que ojalá Los metan a la cárcel Usted debe comprar motos ¿Cierto? ¿Quiere comprar motos? Pues comprese una moto buena Las motos buenas Son las que usted Le consigue los repuestos Después de que usted Compre la moto Le consigue todo Segundo No esas moticos Que llegan Primero Que son muy buenas Pero que sigan Con unos repuestos Costosos Y el mantenimiento De esa moto Es costoso Segundo Que usted No le consigue repuestos A otras motos Entonces usted Tiene que hacer Adaptaciones Y pierde plata ¿Se acuerda De las famosas UM? Que estaban mal Porque no le tenía repuestos Pues bien Yo Los invito A que compren motos Donde nos apoyan A nosotros Al defensor De los motociclistas El que los defiende A ustedes Esa es la forma De ustedes colaborar Y a mí Yendo a comprar A motos y motos Las motos Aproveche la gran feria Del crédito Motos sin cuota inicial Además Le regalan el seguro Obligatorio De accidentes de tránsito Que son cerca De 300 350 Bueno Dependiendo del cilindraje Usted puede comprar La moto ya 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 mismo Puede recomendarle A su familia A sus amigos Que la moto No vaya a comprar Otra marca Sino que sean Auteco Motos y motos En Lebrija Que cerca Al parque principal Hay motos y motos En Piedecuesta Frente al parque principal En el barrio Poblava También hay motos y motos En Bucaramanga En la carrera 27 con 52 Y abajo de la glorieta Del parque de San Francisco Carrera 20 Boulevard Santander También hay motos y motos Motos y motos Lo invita a hacer realidad El sueño de comprar moto Los mejores descuentos Y facilidades de crédito En motos y motos Aproveche La gran feria Del crédito De motos Sin cuota inicial En motos y motos Un accidente Bueno Un accidente Recuerden ustedes Que les pasé anoche En Girón Puede ser El muchacho este Que iba en la camioneta En la parte de arriba De una camioneta Y se le olvidó Que habían árboles Y en la camioneta Se orilló Demasiado hacia los árboles Y los árboles Bajito y tenga Muchacho quedó Debo allá Y luego cayó Al piso Muertecito quedó Otro accidente En Pamplona Varios resultados Heridos en la vía Cúcuta Pamplona Y otro En el barrio San Francisco Por una Desgraciado Maldito Miserable De una buseta De translebrija Que no hizo el pare Y arrolló A una persona El primer caso Se presentó En Girón Donde un hombre Identificado Como Pedro Pablo Rojas Peña Quien se desplazaba En el techo Un camión Tipo furgón Se golpeó La cabeza Con una rama Y al caer Al pavimento Sufrió Un trauma Macrano Encefálico Un segundo accidente Se presentó En el kilómetro 10 De la vía Bucaramanga Pamplona Donde una buseta De servicio Nacional Se estrelló Contra un Tractocamión Cuatro De los pasajeros Fueron enviados A centros Médicos Y el último Caso Tuvo ocurrencia En el mismo Lugar En que Se han registrado Numerosos Accidentes Se trata La carrera 25 Con calle 11 Del barrio La universidad Allí un Renault 9 Se estrelló Contra una buseta De Tralebrija Debido a que Al parecer El vehículo De transporte Público Omitió La señal De pare Como dice Lo que es Esta vía La esquina De la calle 11 Con carrera 21 La esquina De la carrera 21 Con calle 10 La de la 22 Con 10 Y de aquí De la calle 11 Con carrera 22 También Son las cuatro Esquinas mortales En este último Hecho por fortuna No se registraron Personas heridas Pesa que en el Renault 9 Viajaban un auto Y dos menores Pues Hombre Grave la accidentalidad Por falta de prudencia Busca todos prudencia De la gente Saludos a Xiomara Rosario De la isla Margarita En la playa Juan Griego Que nos está sintonizando Y nos envía Muchos abrazos Y bendiciones Gracias Xiomara Rosario También a su esposo Domingo Ramos Y a mi amigo José Velázquez De Venezuela De la isla Margarita De la playa Juan Griego En el Sí claro Mi homónimo Saludos Para Daniel Leconte También en la isla Margarita Quien esta tarde me llamó Y me dijo Que quiere ir a Medellín Claro que sí Daniel Leconte El franco canadiense Venezolano Que quiere ir Claro Vamos a ir Ya le apartamos el hotel Donde nos quedamos siempre En Medellín El hotel Villarreal En la calle 70 Cerca a la estación Del metro del estadio Allá vamos siempre A quedarnos Porque nos atiende muy bien La doctora María Eugenia Un saludo motero Desde Bucaramanga Doctora A usted y a todos Sus empleados Que ven el programa A través del canal 76 De UNE Medellín Muchas gracias Muy amables También Alejandra Gómez Acero Estampados Express En Maracaibo Estado Zulia Venezuela Todos los que nos están viendo Uy aquí tenemos varios amigos Que también siempre nos ven Se llama Fernando Arisa Camargo Que dice que muy bueno el programa Mafe Amado Vargas También Que saludo Para Silvia Alejandra Vargas Y su novio Jaime Cadena Que están en la sintonía Silvia Alejandra Vargas Y Jaime Cadena Para mi amigo Albeiro Pérez Gómez Edil de la Comuna 9 Albeiro Saludo motero Para usted Que está en la sintonía La Comuna 9 El barrio San Martín Un buen dirigente Y ojalá A propósito Dirigente Alcalde De Bucaramanga No se haga el pendejo Hay que ayudarle Hay que proteger A los dirigentes comunales Que son los que Suplen las necesidades Y están más pendientes De la comunidad Que ni usted Alcalde Cuídelo Mire Mataron Un líder comunal En el norte Hay que cuidar A los líderes comunales A los ediles Hay que cuidarlos Hay que darles Un buen estatus Un buen nivel de vida Hombre Por eso viene Mi amigo Albeiro Pérez Edil de la Comuna 9 También al presidente De la Comuna De San Alonso Y San Francisco A el amigo Olivardo Estupiñán A Silvia Calderón Que también Nos está sintonizando A esta hora Silvia Calderón Muchas gracias Muy amable Por tantas bendiciones De estar siempre pendiente De nosotros Después de la pausa Que les voy a mostrar Cómo fue asesinado Precisamente Otro líder comunal En el norte También les voy a mostrar Ay aquí Tengo un pequeño problema Les voy a mostrar Cómo fue capturado Un profesor Universitario Por pornografía infantil Y otras cosas Aquí en Impacto El defensor De los motociclistas Saludos motos Y en Impacto Donde usted Es el protagonista Ya viene el evento Comutamos Un vehículo Carpizán 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 618-618-3871 Amigo taxista Festivos Carne de cerdo Carne de cerdo Carne de cerdo 695-7-6756 619-618-3756 Por Plast, somos fabricantes Cúmprele a Santander El mejor sabor En carnes frías Carfri San, lo mejor es Carfri San Ahora en Real de Minas En Los Naranjos Restaurante, parrilla y comidas rápidas Marjuacos Lo mejor en comida típica santandereana Comidas rápidas al carbón De lunes a viernes Para que evite demoras Y ahorre tiempo Almuerzos Ejecutivos Marjuacos Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio En Manejar Limitada? No, mi amor Cuidado, papi Renueve el seguro original Para motos, vehículos particulares Y públicos con el Grupo Manejar Y recuerden, manejen seguros Con el Grupo Manejar Glorieta del Parque San Francisco O llámenos al PBX 683-2500 Y se lo enviamos a domicilio El mejor sabor en carnes frías Carfri San Lo mejor es Carfri San El mejor sabor en carnes frías Carfri San Lo mejor es Carfri San Y leña Comidas rápidas al carbón Fit4 Más que un gimnasio Es un centro de acondicionamiento físico Y de prevención del riesgo cardiovascular Convenios institucionales y empresariales Aproveche los planes estudiantiles y vacacionales Fit4 Centro de acondicionamiento físico Carrera 27 con calle 32 esquina Parque de los Niños Impacto Donde usted es el protagonista ¿Con qué vamos? Seguimos en impacto El defensor de los motociclistas Saludo motero para todos nuestros televidentes Que siguen con nosotros En Florida Blanca El alcalde Carlos Roberto Ávila Dijo que las multas Se podrían caer Después de la mesa de concertación Que haya el lunes con los taxistas ¿Qué es lo que dice la información? Estos espacios de deliberación Son muy importantes Para escuchar a todas las partes comprometidas Y sacar conclusiones Y consecuentemente tomar decisiones Se firmó un acuerdo Acuerdo por el cual se está dando cumplimiento El lunes de la próxima semana Tenemos el inicio de las mesas de trabajo Ya se han hecho las respectivas consultas Cada una de las autoridades Que se comprometieron a este acuerdo Los están cumpliendo Y por lo tanto nosotros consideramos Que ese debate que se vivió ayer en el consejo Es muy importante y muy necesario Pero administrativamente Nosotros estamos muy comprometidos En darle cumplimiento A lo que se pactó en esos documentos Lo importante es que la gente entienda Y entremos en un proceso de cultura ciudadana En donde es necesario Darle cumplimiento a la ley Ávila Aguilar sin embargo sostuvo Que serán las vías jurídicas Y los organismos competentes Los que avalen o revoquen esta situación Es con el fin de hacer el estudio jurídico De todo el proceso contractual Desde la etapa pre Contra y la ejecución del contrato Para determinar Si existen vicios de legalidad Al interior del contrato Y ponerlos en conocimiento De las respectivas autoridades judiciales Y que se tomen las decisiones administrativas Por parte de la Dirección de Tránsito y Transporte De Florida Blanca Que es quien firmó en el año 2011 El contrato de las fotomultas Bueno, vea usted lo que dice el alcalde Pues el alcalde lo que pasa es que no quiere dar palos de ciego No quiere irse despacio No quiere como embarrarlo Pero bueno Dios quiera que el alcalde entre en razón Y definitivamente se caiga Porque el clamor de todo el pueblo Es que eso se caiga De los concejales Y del mismo alcalde Lo que pasa es que el alcalde Pues no lo puede hacer así como tan facilito Pero bueno No importa Parece que lo quiere hacer Si usted quiere Comprar una motocicleta Compre una motocicleta de alto cilindraje En motos y motos Pero si usted quiere capacitarse Capacítense en sentada Aprenda Aprenda por lo menos Para que arregle esa moto Que usted va a comprar Porque hay mecánica de moto Vaya directamente ya Sentada a la carrera 27-20-45 O llame al 699-99-11 Escoge el horario de la mañana De la tarde De la noche Del medio Bueno, no sé Pero usted aprende reparación de motos Dos y cuatro tiempos Aprende también reparación de celulares De tabletas De smartphones De computadores portátiles De escritorio De mecánica automotriz Neveras Aires acondicionados Lavadoras digitales De todo En fin En sentada En la carrera 27 También usted maneja en altura Bisutería Bueno, todo Carrera 27-20-45 Llame ya Para que usted Pueda iniciar su propio negocio O aprender Escozan los horarios Seguimos en impacto ¿Cómo es eso De que por fin Va a llegar la televisión Digital terrestre A nuestra Colombia? ¿Qué dice la Agencia Nacional De Televisión? En Bucaramanga Se presentó Un nuevo sistema De televisión digital Que regirá A partir de 2019 Momento en el que Se efectuará El apagón analógico Es decir Ya no se emitirá La señal análoga De televisión Sino que se implementará La televisión digital terrestre El desarrollo De estos foros Propende por hacer Todo un proceso De socialización Y que la ciudadanía Conozca Hoy cuáles son Los servicios Que se ofrecen A través de TDT ¿Cómo se va a dar ¿Cómo se va a dar el proceso? ¿Cómo se va a adelantar El proceso de apagón En el 2019? ¿Cómo tenemos que prepararnos Para ello? Y evidentemente Pues eso implica Apropiarnos De esta nueva Plataforma tecnológica A través de los distintos Usos Esta señal De televisión digital terrestre Debe contar con Un televisor De tecnología digital LCD o plasma Con sintonizador DVB-T2 Incluido Por ello es importante Tener en cuenta El televisor Que debe comprar Nosotros como comerciantes Podamos indicarles Asesorarles Y decirles Cuáles son Aquellos televisores O referencias Que cuentan Con este servicio Ya que a partir De una hora cero Determinada Por la ANTV Ya no va a servir El uso De la televisión Convencional Como se venía generando A través de los transistores O de diferentes antenas Ya va a ser un tema Muchísimo más Tecnológico Y desde luego Con mayor servicio De la misma manera El secretario de las TIC En el departamento Afirmó que van a hacer Capacitaciones En todo el departamento Para lo que es La televisión digital terrestre De llevar una televisión Con mucha más calidad Con libre Adquisición De señal Y de poder Entrar en cada uno De los santandereanos En nuevos televisores En nuevos equipos Que eso es lo que Les vamos a explicar En cada una De nuestras regiones Eso es lo importante Asimismo Desde la academia Se harán las respectivas Capacitaciones Para ingresar A este nuevo sistema Necesita Desde el punto de vista De la universidad Conocer Estas tecnologías Y además Formar Las personas En los diferentes niveles Científicos Y tecnológicos Para apoyar Estos procesos En Colombia La señal De TNT De los canales privados Tiene cobertura En 11 ciudades principales A partir del segundo semestre De 2014 Se incorporarán A la TNT Los canales públicos Nacionales Y el Canal TRO Entrará en esta nueva etapa De televisión digital Bueno pues Lo bueno sería que Aquí en TVC También se van a tomar Unas decisiones Y por último Vamos también A tener la televisión digital Ya no nos van a ver Tanto por análogo Sino por digital Saludos A una estilista Una ¿Cómo se llama? Bueno Consultora de belleza Se llama eso ¿No? Las que arreglan a las mujeres Las que le ponen más bonitas Ella se llama Jessica Alejandra Amado Vive en el barrio El Carrizal de Girón Y está sintonizándonos También queremos saludar A esta hora A Cleidina Jive García Que dice Un saludo motero A Vladimir Ardila A Sergio Andrés Que está en sintonía A Fabián Pérez A Orlando Silva También saludamos A Chiqui Javier Ferrer Que también nos está sintonizando También saludamos En este momento A Jacobo Bermúdez Bueno A muchas personas Que siguen con nosotros Viendo impacto El defensor De los motociclistas La alcaldía de Bucaramanga No protege A sus dirigentes comunales ¿Cómo es posible Que hayan matado Cuatro dirigentes comunales Ya? Porque se atreven A denunciar Los mitos de inseguridad El comandante De la policía De Bucaramanga Todos los comandantes Siempre quieren Que los líderes comunales Estén de la mano Con la policía Que trabajen de la mano Con la policía Que denuncien Los expendios de droga Y esa gente Le pone el pecho a la bala Le pone la Afrenta la situación Por defender a la comunidad Pero la policía Y la alcaldía Los desprotege Mataron otro líder comunal Esperanza Castañeda Hermana de Ernesto Castañeda El presidente De la Junta de Acción Comunal Del barrio Esperanza 1 En el norte de Bucaramanga Que fue asesinado Cuenta que todo ocurrió Cuando él salió Al balcón de su casa Luego de escuchar Varios disparos En ese momento Fue en el que recibió Un disparo en su cuerpo Él estaba dentro de la casa Él había hasta rellenado La pared de la verja Porque la pared Le habían echado tres tiros Porque ya venían atentados Ya hacía tiempo Venían haciéndole atentados Y atentados Y la pared Tenían los huecos De los tiros Que le habían hecho Él los rellenó Y pintó Y estaba sentado Cuando él escuchó Unos tiros Y se asomó Una baranda Y miró hacia el lado Y allá Cuando él volteó Los otros le salieron Por el palma seca Y le dispararon Mi sobrino lo vio El hijo de mi hermano Estaba con él Cuando él vio Que el mamú Le disparó Y el chinche Y el mencho También todos los tres Iban con revólver Una segunda hipótesis Que corresponde A una posible Bala perdida Como consecuencia De unos disparos Que estaban presentando Alrededor de su vivienda Asegura que su hermano Había recibido amenazas Por parte de integrantes De una pandilla Que opera en el sector Por un atentado Que había sufrido Uno de sus sobrinos Todo viene Por causa De problemas Con mis hijos Hace como tres años Con una pandilla En los del parque La familia Reyes Que está Roger Reyes Reyes Está Cuchara Que está preso Por asesinar a un niño Que está Sebastián Que también está preso Por la muerte de ese niño Y una vez Fueron los gemelos A Pucas A entrar A disparar A la casa de mi hermano Dijo que su hermano Estaba bajo protección De las autoridades Pero que en el momento Del atentado No había presencia De la policía El deber de ellos Era estar cada Las 24 horas Con mi hermano Mi hermano Estaba solo En ese momento La policía Hace presencia En el lugar Viene adelantando La investigación Y como consecuencia De esto Ya tenemos identificados Cuatro personas Responsables De esta acción criminal Ernesto Castañeda Tenía 49 años Y desde el año 2012 Se desempeñaba Como presidente De la Junta de Acción Comunal del Barrio Su trabajo Como líder Se enfocó En el tema De la seguridad Pero ese no es El único caso Que se ha registrado De asesinato De líderes En Bucaramanga En los últimos Cuatro años Cuatro líderes Han sido asesinados En el 2010 En el sector De Café Madrid En el 2012 En la Esperanza 3 Y en el 2013 En el barrio Girardot Justamente sobre este tema Hablamos con directivos De la Corporación Observatorio Ciudadano Quienes analizan Detalladamente La situación De los líderes Y los problemas Que se presentan En las comunidades Cuatro presidentes De Junta de Acción Comunal Han sido asesinados Desde el 2010 En Bucaramanga Así lo dio a conocer Julio Acelas De la Corporación Observatorio Ciudadano El caso de Esquilache En el barrio Gaitana El año pasado Fue un tema Con unas bandas Que se rodaron En unos carros Aquí hay un Al parecer Hay un indicio También de drogas Y un líder comunal Igualmente hace años En la zona norte Que fue encontrado En otro municipio También igualmente Tuvo relación con eso Manifiesta Que una de las principales Causas de los asesinatos Y amenazas Es el trabajo Por la seguridad De los barrios Que adelantan Los líderes Y la presencia De pandillas Que se dedican Al tráfico De drogas Por el tema Ahí fuerte De drogas De narcotráfico Terrible Para las familias Pues terminan Gestionando soluciones Y ahí se encuentran Con esos actores Criminales Y pasa lo que pasa Cuestionó la falta De atención Por parte de la policía Y la misma alcaldía Frente a la seguridad De quienes trabajan Por la comunidad No hay política pública De seguridad Y de convivencia Para las barriadas Tercero La policía Y la presencia De la policía Es esporádica Es esporádica Tercero Es el problema Central de la gente Usted le pregunta A la gente De las barriadas No es el hambre No es el empleo No Es la inseguridad Situación Que también fue ratificada Por los mismos Presidentes de junta Nos vemos desprotegidos Tanto por la autoridad Municipal Como de las autoridades Competentes Policiales Porque no nos están Prestando ninguna Protección Para ejercer Nuestra Labor El integrante De la corporación Observatorio Ciudadano De igual manera Manifestó que Con frecuencia Conoce de casos De líderes amenazados Si es cierto Y son muchos ¿Qué va a pasar Alcalde? ¿Qué va a pasar Comandante de policía? ¿Usted quiere que la gente Le ayude a tener buenos resultados? ¿Pero usted desprotege A sus líderes? ¿Así quién les va a ayudar? ¿Así quién de la comunidad Se va a atrever? Si le mandan a los policías Solo un momentico nomás Pero dejan el resto de días Solos A los dirigentes A los líderes ¿Y después qué? Cuando los dejan solos Pues los delincuentes Que ven los estorbos Que le pueden Están haciendo a su negocio A sus fechorías Pues sencillo Aprovechan ¿Cuántos muertos más? Ay Dios Mejor Vamos a comprar moto Vamos a Andar en moto Vamos a aprovechar Vamos a ahorrar Una platica Y al final Cuando paguemos la moto Tenemos ahorrado Porque es que en motos y motos Le entregan a usted La moto sin cuota inicial En la gran feria Del crédito Además Le dan el seguro Obligatorio De accidentes De tránsito Le entregan la moto Barata Afuera de eso Le dan descuento En el Boulevard Santander Con carrera 20 Una cuadra abajo De la glorieta Del parque San Francisco También en la carrera 27 Con calle 52 En Lebrija Cerca al parque principal En el parque principal De Piedecuesta En la calle 11 Con Cesta En Quirón En el barrio De crédito Y todo lo pida Los papeles Que le entreguen los papeles O miren que papeles Le piden para el crédito La moto sin cuota inicial Y fuera de eso Que le regalan 300 mil Que vale el SOAR No, si usted no aprovecha O más Si es una moto De más cilindraje Aproveche Motos y motos Saludo motero ¿Cuál es ese profesor Sin vergüenza Que trabaja en una universidad O trabajaba Porque ya está preso En una universidad De Bucaramanga Fuera de eso El tipo trabajaba En un colegio Le estaban haciendo A través de un software Inteligente La policía Le estaba haciendo Un seguimiento A sus cuentas De correo electrónico Resulta que el tipo La policía se da cuenta Cuando el tipo Descargaba pornografía Por internet Y esa pornografía No solamente La descargaba Y la guardaba para él Sino que llegaba Y la compartía Con otros pedófilos Con otras personas Que les encanta La pornografía infantil Donde habían fotos Inclusive De adultos Obligando a niños Hasta de 4 y 6 años A tener relaciones sexuales Con ellos Unas cosas Sucias Cochinas ¿Cómo fue esa captura? Según el grupo De delitos informáticos De la Sijín La principal herramienta Para combatir A este tipo De delincuentes Es el control paterno Tanto en los computadores Portátiles Computadores de escritorio En las tabletas En los Android En los iPhone Para evitar Que los delincuentes Envíen invitaciones Extrañas A nuestros hijos Las autoridades Sugieren Que son los padres Quienes deben orientar A sus hijos Para que no acepten A desconocidos Igualmente Le recomiendo A todos los adolescentes Y a los niños No aceptar personas Que no conozcan En persona No porque están creando Usuarios No reales Con fotos de niños Que no conocen Casos como el de este docente Que recopilaba material Portón gráfico infantil Las autoridades Han podido identificar Que estos delincuentes Crean perfiles falsos Usan palabras Del dialecto De los minores Y los atraen Les dicen Que abran Las web Las cámaras De sus portátiles Para poderles Captar sus imágenes Y luego pueden crear Los videos pornográficos O invitarlos A hacer cosas Sexuales La captura De este hombre Que al parecer Era docente De un colegio De la capital Santanderiana Y de la Universidad Autónoma de Bucaramanga Se dio por un grupo Especial de la Sijín De la Policía Nacional ¿Cómo? De la Autónoma De Bucaramanga? Se imagina la vergüenza Que hará pasar Sus hijos Cuando los compañeritos Le enseñan Ah, su papá Fue el que capturaron Por ser tan cochino Por ser tan puerco Qué vergüenza La mujer La esposa Esa señora No vuelve a misa No vuelve a comulgar Mínimo tiene que ponerle Un correo al papá ¿Para qué hace? Porque el papá Está respondiendo Los correos Y está haciendo llamadas Terrible Bueno Ay, grave la situación Grave, grave esto Y no me gusta De verdad Que Dios quiera Que castiguen Toda esa mano De sinvergüenzas Que hacen esas cosas Terribles Y también, mire Hay una vieja Que ayer me escribió Pero que no sean Tan chonchos ¿Cómo se le ocurre Que si usted Da millón seiscientos Le van a dar nueve millones Y que usted Se sale en negocio Eso no es así Y que es un banco Que en Alemania Que a usted le pagan No en plata Sino en oro Y que el banco Y que el banco Está en Alemania Y que el banco Es de Dubái Y que no sé Qué más cosas Oiga, sigue cayendo gente Y se reunieron En la Cámara de Comercio Para defender Ante los periodistas Dice que no Que no es una pirámide Pero mire lo que dice La superintendente Al final Eso no está diciendo mentiras A usted no le pueden ver Cara y después Como que chéver Y como que me tumbaron La empresa en Goldes Que hoy se encuentra En el ojo del huracán Invita a las personas A invertir Un millón setecientos mil pesos Y a cambio Ofrece ganancias superiores A los nueve millones de pesos Adquiriendo oro en Dubái Una compañía Que está asentada En Alemania Precisamente en Múnich Bajo una firma Que se llama Gold and Silver Physical Metals Esas son las oficinas En la Maximilian Estrasse Pero también Está en Dubái Lo importante O por qué Mejor dicho Está en Dubái Es porque allí Pasa todo el oro Que se compra Y se vende En el mundo O por lo menos La gran mayoría Ahí están también Los números De registro Y la dirección Todo Yo no me puedo referir Particularmente A una actividad Yo lo que quiero Es advertirle A la ciudadanía De Bucaramanga Que revise muy bien El negocio En el que le están Ofreciendo participar Que establezca muy bien Si se trata De una persona vigilada Por la superintendencia Financiera O por la superintendencia Economía Solidaria Según esta funcionaria La superintendencia Financiera En Goldes Está siendo vigilada Por la superintendencia De sociedades Debido a que Estaría utilizando El sistema De captación De dinero Con un sistema Similar al De las pirámides En Colombia Quien puede captar Recursos del público Son las entidades Vigiladas Y esas entidades Vigiladas Tienen que tener Autorización Y oficina En Colombia Incluso Las instituciones Financieras Que dependen De matriz Del exterior Necesitan Tener autorización Y estar Aquí Funcionando En el país Si hay un esquema Para una oficina Cuando por ejemplo Es una matriz De un banco Del exterior Tiene su institución En Colombia Y tiene sus oficinas En Colombia Y cumple las reglas Del Estado La funcionaria También alertó Que no es el único Caso en Colombia Por lo que las personas Deben tener en cuenta Las recomendaciones De la campaña Denominada De eso tan bueno No dan tanto Estamos encontrando Que a través de internet A través de volantes A través de medios De comunicación celular Están invitando A la ciudadanía A que participe En esquemas Que aparentemente Tienen una inversión Que representa Un rendimiento Altísimo Esos esquemas Como los mencioné Realmente En las investigaciones Que hemos hecho Han resultado En captación ilegal De recursos Lo cierto es que La empresa en Goldes Ya se encuentra En el ojo Del gobierno nacional Bueno Eso de que les caen Les caen Eso si va a ser Y de que van a caer Muchos marranitos Van a caer Al comienzo Es cierto Van a llevar mucho Pero mire Usted no se deje Meter los dedos en la boca Si usted le dicen Que le propone un negocio Donde se va a ganar Tanto Tener que más Claro El que le está proponiendo Quiere salvar su platica Y para salvar su platica Tienen que meter otros A que roben otros 10 marranos Cierto Entonces Usted no vaya a ser tan marrano De ser uno de los 10 De caer En manos de esa persona Que dice que le va a ayudar Y que No se que más Inclusive hay Dice que unos periodistas Metiendo eso Ay Dios No, no Dice que periodistas Bueno No digo nada mejor Pero yo conozco Varias personas Que están en ese cuento Pero no creo Saludos para Denver Lowe En Alganistán Que nos está sintonizando En este momento Y a su familia Aquí en Bucaramanga Que también nos está viendo Después de la pausa Les voy a mostrar Cómo En Sabana de Torres Los niños celebraron El Día de los Niños Precisamente En una reserva natural Donde vieron Las aves Los monos Las ardillas La fauna La flora Todo Lo que ven En el ambiente natural Sano Para que aprendan A respetar Y a querer El medio ambiente También El contrato De la fotomulta ¿Se va a caer O no se va a caer? En los cambios De clima ¿Verdad? Que están generando Enfermedades respiratorias Y cómo prevenirlas Todo después de la pausa Saludos motero El impacto Donde usted Es el protagonista Ya viene el evento Más importante De la industria De la moto En Colombia Feria de las dos ruedas 300 expositores 20 países invitados Mayo Uber 4 Plaza Mayor Medellín Papi ¿Ya renovó El seguro obligatorio Y manejar limitada? No mi amor Cuidado papi Renueve el seguro original Para motos Vehículos particulares Y públicos Con el grupo Manejar Y recuerden Manejen seguros Con el grupo Manejar Glorieta del Parque San Francisco O llámenos al PBX 683-2500 Y se lo enviamos a domicilio De lunes a viernes Al mediodía En Carbón Leña Parque Turbay Almuerzos ejecutivos Y a la carta Sábados Domingos Y festivos Carne de cerdo Y de res a la llanera Mute Cazuela de frícol Asados al carbón Desde las 3 de la tarde En adelante Todas las comidas rápidas al carbón Super martes y jueves de promoción Por la compra de dos comidas rápidas especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Carbón y leña Parque Turbay Carbón y leña Diagonal a la iglesia La consolata del Mutis Y ahora Carbón y leña En Caña Veral Asados y comidas rápidas al carbón Domicilios 695-9942 695-3756 683-76-79 691-3317 Bracho Autos En este año Quiere ayudarle A hacer más rentable Su inversión Aquí le financiamos Le compramos Le vendemos O le permutamos Un vehículo Nuevo o usado Llévese el Kia Picanto Max O el nuevo Gran Sepian Para servicio urbano O intermunicipal Bracho Autos En la carrera 21 Con calle 55 esquina La esquina de los taxis En Bucaramanga Siempre en familia Carfrisan Todos disfrutan Carfrisan Compartiendo nuestro sabor El sabor que te hace feliz En todo momento Carfrisan Rico si fresco Carfrisan Disfrutamos Carfrisan El mejor sabor en carnes frías Carfrisan Lo mejor es Carfrisan Ahora en Real de Minas En Los Naranjos Restaurante, parrilla Y comidas rápidas Marjuacos Lo mejor en comida típica Santandereana Comidas rápidas al carbón De lunes a viernes Para que evite demoras Y ahorre tiempo Almuerzos Ejecutivos Marjuacos Atención amigo motociclista ¿Sabía usted que en CNT Les pedimos el certificado nacional Tecnomecánico y de gases Para su moto? ¡Solo en 15 minutos! ¡Sí señor! ¡Solo en 15 minutos! ¿Ya tiene el suyo? ¡Qué espera! Venga CNT PBX 637-0212 Marca la diferencia Haga rendir su dinero Compre aquí un taxi nuevo 0 kilómetros o uno usado en excelentes condiciones Traiga su carro público o particular Aquí se lo compramos Se lo permutamos O le pignoramos el saldo Y le conseguimos bajas tasas de interés Taxi Taxi Consignataria Avenida González Valencia Calle 51 Esquina En Bucaramanga De lunes a domingo en Marjuacos Restaurante, parrilla y comidas rápidas Disfruta de lunes a sábado Platos ejecutivos y a la carta Domingos y festivos La mejor variedad En comida típica santandereana Y a la parrilla Además todas las noches Comidas rápidas Hamburguesas al carbón Arepas rellenas Y mucho más Los esperamos en la carrera 30 Con calle 20 Esquina Domicilios 635-8177 Marjuacos Restaurante Barrilla y comidas rápidas Buscas cascos O accesorios para motocicletas Ven ya a nuestros puntos de venta Ford Plus La tienda del motociclista Ubicados en el barrio La Concordia Importadores directos De las mejores marcas Helmec Zafeti Timar Ford Plus Somos fabricantes Cómprele a Santander Ahora en Cañaveral Carbón y leña Diferente y mejor Que los demás Porque todas las comidas rápidas Son al carbón Compre dos comidas rápidas especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Los super martes y jueves De promoción Carbón y leña Cañaveral Asados y comidas rápidas Al carbón Domicilios 684-0576 618-3871 Carbón y leña Cañaveral Somos el Club Motocor Bucaramanga Te invitamos a que nos acompañes A rodar Un club que no tiene Límite ni en cilindraje Ni en marca Te esperamos aquí en la plazoleta Del Hotel Chicamocha Los miércoles A las 8 de la noche Las inscripciones son gratuitas Te invitamos Únete a nosotros El mejor sabor de la ciudad Está en Carbón y leña Comidas rápidas al carbón Hamburguesa de la casa Santandereana Perros Mazorcas Picadas Y muchas delicias más Acompañadas con papa a la francesa Reciba su tarjeta de cliente preferencial Llénela Y reclame un obsequio En Carbón y leña Disfrute la mejor hamburguesa al carbón Diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis Visite nuestra página web Regístrese Y disfrute de promociones y descuentos Domicilio 6837679 Carbón y leña Comidas rápidas al carbón Impacto Donde usted es el protagonista Bueno, definitivamente esta sí que es una noticia buena para los niños Ay, yo tengo que saludar a unos televidentes Antes de que se me acabe el programa Dios mío, porque yo Si hay algo que me duele es que un televidente dice que me ve y yo no lo saludo Hoy me saludaron unos amigos que van a comer a carbón y leña Y me hicieron el saludo motero Hoy estuvo espectacular el almuerzo Y mañana va a estar más rico en carbón y leña Mañana nos reunimos temprano también con Enrique Peñalosa Va a hablar con nosotros Y tenemos reunión con nuestro gran jefe Luis Alberto Gil Saludos para Fabio Vimail Osma en el Café Madrid Que está haciendo unos trabajos en el TRO Para Álvaro Millán Que también nos está viendo Saludos para Jules Ledinson Bueno, en fin, muchos televidentes, muchos amigos Saludos también para Álvaro Enrique Millán Grajales Abogado, mágister de criminología, ciencias penales y penitenciarias En el edificio de Superestrellas Oficina 42, piso Ese cuarto piso Primer piso, perdón Bueno, está en Barranca Bermeja También saludos para Pesquera y Cebichería Puerto Marino Para mi amigo Renzo Fernando Pavón Que está en la feria de Quina Grado B Con sus caballos Allá en Semperi Que tiene unas botas espectaculares y bonitas Para los caballistas Las personas que se han aficionado a las botas En Puerto Marino Fui a comer hoy cazuela de mariscos A la comida deliciosa Bien llenita Doña María Y mi amigo Jesús Alfredo Arisa Ellos tienen domicilio Llame al 671-1599 671-1599 Para que le manden una cazuela de marisco bien deliciosa Allá también venden pescados y mariscos Por mayoría de tal Tienen camarón, lagostino, filete de róbalo Trucha, filete de salmón Cazuela de marisco Venden de todo Puerto Marino Seguimos Los niños ¿Ya los pasamos? En Sabana de Torres Celebraron su día Qué bonito Al lado de los animalitos De lo que ellos más aprecian Y de lo que uno de grande también aprecia mucho Esta es la reserva natural Ubicada en el municipio de Sabana de Torres Donde un grupo de niños celebró su mes Y el Día a la Tierra Conociendo especies de aves Primates Rectiles y felinos Que ellos solo conocían en el internet Los álbumes O la televisión Que nunca No dejen de hacerlo Que es muy excelente Los niños se sienten muy contentos Y que sigan Sigan con nosotras Apoyándonos Porque es un día de esparcimiento Los niños Están más contacto Con la naturaleza Entonces pues Es muy importante Ese programa Y se les agradece La idea nació El Cabildo Verde Sabana de Torres Buscando que estos niños Se conviertan en los protectores Del cada vez más afectado Medio ambiente Estas estrategias Hemos podido Organizar Para beneficio De los estudiantes De básica primaria Un programa De sensibilización Práctica Que involucra Ejercicios Directamente Dentro del ecosistema Con esto Los alumnos De las escuelas Del Bajo Rue Negro Y las escuelas Del municipio De Sabana de Torres Por cercanía Pueden desplazarse A través de Transportes adecuados Hasta la reserva Donde permanecen Todo el día En una serie De ejercicios Y acompañamientos Por profesionales Buscando Sensibilizarlos En el tema De la protección Y la conservación Ambiental Con esta iniciativa No solo se conmemoró El Día de la Tierra Los niños también Celebraron el mes Destinado a ellos Junto a la naturaleza Y se comprometieron A velar Porque las futuras Generaciones También lo puedan hacer Bueno Dios quiera Que de verdad Los niños Empiecen a cuidar La naturaleza Y se familiaricen Y que bonito Que los profesores Los maestros Y los papás Los lleven A que Vean la naturaleza Que vean los árboles Que vean Los animalitos Y que piensen Que cuando ellos Fuman O cuando a un adulto Bota una colilla Cigarrillo O cuando un campesino Quema el rastrojo Para sembrar De pronto Con los fuertes vientos Se puede prender El candela Y puede generar Un gran incendio forestal Que acaba Esos animalitos Y que acaba Esos Esos Esas plantas No pero Hay personas Que no lo cuidan La verdad Y eso si que es Lamentable Lamentable Bueno El contrato La fotomulta Se va a caer O no se va a caer El lunes Que va a definir El alcalde Con los taxistas Y conmigo Porque va a ir A la mesa De negociación Como representante De la abeduría Poder Motero Para el alcalde De Florida Blanca Carlos Roberto Ávila Anular el contrato De las fotomultas En el municipio Solo se podrá establecer Al finalizar Las mesas de trabajo Del próximo lunes El pronunciamiento Se hizo luego De la petición Presentada Por el consejo Municipal Quien señaló Que existen Vicios de forma Y de fondo En el contrato Que busca regular La velocidad En la autopista Para determinar Si existen Vicios De legalidad Al interior Del contrato Y ponerlos En conocimiento De las respectivas Autoridades judiciales Y que se tomen Las decisiones Administrativas Por parte De la Dirección De Tránsito Y Transporte De Florida Blanca Que es quien firmó En el año 2011 El contrato De las fotomultas Las mesas Se iniciarán La próxima semana De acuerdo A lo pactado El pasado lunes 21 de abril Cuando un grupo De taxistas Bloquearon Las vías De acceso Al municipio De Florida Blanca El lunes De la próxima semana Tenemos El inicio De las mesas De trabajo Ya se han hecho Las respectivas Consultas Cada una De las autoridades Que se comprometieron En este acuerdo Los están cumpliendo Y por lo tanto Nosotros consideramos Que ese debate Que se vivió Ayer en el consejo Es muy importante Y muy Muy Necesario El consejo De Florida Blanca También elevó La petición De anular El contrato A la dirección De tránsito De este municipio Bueno Que se cumpla Alcalde Yo sé que usted Lo va a hacer Alcalde Al fin Que Los cambios De clima Que están sucediendo Pueden afectar La salud De los santandereanos De los colombianos Especialmente En el área Metropolitana Si Que dice El secretario De salud Del departamento Se va A realizar Planes De convigencia Se van a hacer Campañas O cosas Para que Definitivamente No se vayan A presentar Enfermedades Y cuando se presenten No le vayan A mamar Gallo A la comunidad Y de verdad Atiendan A los niños Cuando los llevan Y no como hacen Algunos médicos De algunas clínicas Los médicos No tienen la culpa Porque los médicos Tienen la orden De la clínica De que si no es grave El caso Que si no se está muriendo Que manden los chinos O los viejos Para la casa Que dice el secretario De salud Según el secretario De salud Departamental José Rey Los cambios bruscos De clima Como los actuales Tienen la mayor incidencia En la aparición De infecciones respiratorias Agudas Esta temporada invernal Nos aumenta Las enfermedades Respiratorias agudas Por fenómenos climáticos No solamente Las personas Que tienen la alergia De base Van a empezar A hacer más cuadros Respiratorios Sino Las infecciones Virales Específicamente Van a estar También circundando Y infectando A la población Los niños Y los adultos mayores Son los más propensos A este tipo De afecciones pulmonares Por ello Estas alaceras Son unas herramientas Fundamentales Para la atención Inmediata De estos pacientes Rey Serrano Recalcó Sobre la vital importancia De acudir al centro asistencial Ante los síntomas Y no automedicarse Pues Eso de la automedicación Es cierto Porque muchas personas Terminan Por atacar una enfermedad Terminan provocando otra más O terminan intoxicados O terminan con alergias Al final ¿Qué? ¿Qué pasó con lo del Papa Juan Pablo II? ¿Lo canonizaron o no? Ese señor Sí me conmovía Cuando yo lo veía por televisión A mí como que me entraba algo Como que Si Dios me estuviera llamando No sé A unas cosas terribles Pero el mejor llamado Que le puede hacer Dios A alguien Es hacer santo A imitar A Cristo Evitar Las bajas pasiones Evitar Hacerle daño A otra persona Tener una conciencia limpia Caer en la tentación Todas esas cosas Al fin que Canonizaron o no Al Papa Juan Pablo II No tengáis miedo De mirarlo a él Mira al señor Su olor era realmente a santidad El próximo domingo A las 10 de la mañana En Roma 4 de la mañana Hora colombiana Se realizará la canonización De dos papas El Papa Juan XXIII Y el Papa Juan Pablo II Lo más importante De este acontecimiento Es que los santandereanos Pueden decir con orgullo Que el Papa Juan Pablo II Estuvo en este lugar Específicamente En la parroquia Nuestra señora De Torcoroma He constatado Que esta metafísica Esta filosofía Cristiana Me da Una Nueva visión Del mundo La canonización Es ese acto Mediante el cual La Iglesia Católica Declara como santo A una persona fallecida En esta oportunidad Al Papa Juan Pablo II Que dejó huellas Imborrables En la comunidad Atribuyéndosele Dos milagros La Academia de Científicos Y el Papa Francisco Otorgarán el título De santo A este hombre de Dios De manera muy especial La figura De Juan Pablo II Pues tiene un relieve Muy importante Aquí en esta comunidad Porque aquí Estuvo Pisando este terreno Precisamente Hace 28 años Fue esta parroquia De Nuestra señora De Torcoroma Lugar donde nos encontramos Y aquí estuvo Su santidad En aquel entonces El Padre Orlando Caicedo Fue el maestro De ceremonia Del Papa Juan Pablo II En su visita a Colombia En especial A Bucaramanga A la parroquia Nuestra señora De Torcoroma Él contó Cómo fue esa experiencia Y afirma Que este hombre de Dios Brotaba por los poros Santidad Efectivamente Es un privilegio Muy grande Y para todo El pueblo santandereano Porque aquel acontecimiento Se vivió Con muchísima fe Realmente Estar muy cerca De él Inspira Y inspiró Mucha santidad A todas las personas Que pudimos estar Como tan cerca En la preparación Primero que todo De este acontecimiento Su venida a Bucaramanga Y quienes tuvimos Diríamos El regalo maravilloso De estar acompañándole Hombro a hombro En esta ceremonia El Beato Juan Pablo II Bueno Eso es lo que El Beato Juan Pablo II Ya próximo a la canonización Hizo cuando vino A Bucaramanga Bendiciones para todos ustedes La próxima semana Voy para Medellín A la feria De las dos ruedas Por eso Les voy a dejar Algunos programas De eventos moteros Dios me lo bendiga Feliz fin de semana Bendiciones Vayan a la iglesia Aquí termina Impacto El magazín De la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velásquez Pereira